Lo que dice, viene ya la palabra, pero antes de que eso, vamos hermanos, vamos a cantar una preciosa alabanza para que no se duerma. ¡Esa es la alabanza! Entre manos que vives en Cristo, no seas como Sansón, Sansón se dejó dormir, muy velado con la vida, para que se ríe mal. Vamos a cantar con todo corazón. ¡Gracias! 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 la Sagrada Escritura, así que yo quiero que abren su corazón y su mente, que su pensamiento y el corazón que está.